Rukus ta, rukus leu, rukus ja, rukus ta. Shuk'a, risko noher katinami, nan, tat, ishokiyachi'a, ishtani aluqo akola, shuk'a yonohel winak. Intioxidruma, chimbi ahau, tumari, ninsamah, hebe, Chiri, intioxidruma, san francisco de asis, san juan 23, Chiri chukari, virgen del rosario, intioxidrubri katinamit, guachalaz, ishtani, guachipir, matios Chiri, risko noher. Corazón del cielo, corazón de la madre tierra, corazón del agua y corazón del fuego. Muy buenas noches tengan todos, cada uno de ustedes, que hoy nos honran con su presencia. Abuelos, abuelas, jóvenes, señoritas, niños, medios de comunicación que nos acompañan, distinguidas personalidades que nos honran con su presencia, autoridades de nuestra comunidad. Tengan todos una bendecida noche. Hoy, con sentimientos encontrados, invaden mi corazón. La nostalgia me motiva y invade mi corazón, porque hoy me despido de un título que muchos de ustedes han acompañado al lado mío. Me siento contenta por este trabajo que he realizado, pero también me siento triste porque tengo que despedirme. Más este camino continúa. Mi trabajo como proyección cultural continúa, porque estoy comprometida con mi aldea. Estoy comprometida con ese llamado que traigo desde pequeña. Durante este recorrido, conocí nuevas personas, aprendí, crecí, pero también entendí muchas cosas. Entendí que ya no importa en qué lugar quedes, al final, solo es un puesto vacío si no lo trabajas. me comprometí a crear nuevos espacios, abrir nuevos caminos para nuestras señoritas aspirantes, que hoy van a ser las herederas de este nuevo camino. También entendí que tenemos un trabajo muy fuerte contra la discriminación. Tuve que luchar contra un sistema discriminatorio, porque a pesar de que somos indígenas, también sufrimos discriminación dentro de estos espacios, y yo soy una víctima de ellos. Pero gracias a la fortaleza de mi familia y de la gente que me ha querido, he salido adelante. Por eso hoy traigo a mi memoria todos esos lugares que Dios me dio la oportunidad de visitar. Tuve la oportunidad de recorrer un camino muy hermoso que deseo que ustedes también puedan hacerlo, que lleven el nombre de nuestra aldea hasta cada rincón de nuestra Guatemala. Recuerdo aquellas tardes de frío en Totonicapán, el fuerte abrazo del abuelo Sol en Santa Rosa y Palín, el delicioso chicharrón de Santo Tomás Chiché, el batido del tejar, que a mi paladar era un tanto extraño, pero que ayudaba a calmar el frío. Las tardes de lluvia en Chimaltenango y en Santiago Zacatepeque. También viene a mi memoria aquellas palabras con las que me recibieron en San José Nacahuí. He aquí a la nieta de nuestros primeros abuelos, palabras que realmente me hicieron sentir como en casa. Y entendí parte de nuestra historia. Tenemos pueblos hermanos que quizás no conocemos. El pueblo de San José Nacahuí es un pueblo hermano, podríamos decirlo, gemelo de nuestra aldea. Y qué honor y privilegio haber sido recibido por ellos. También recuerdo todas esas convivencias con nuestras hermanas mayas de los cuatro puntos cardinales a quienes envío un cordial saludo a través de los medios de comunicación que hoy nos están acompañando. Y envío mis mejores energías a quienes hoy están concursando para el cargo a nivel nacional de Flor Nacional del Pueblo Maya. Mis mejores energías con ustedes, compañeras y amigas mayas. Que el creador sea quien decida quién será nuestra Flor Nacional. También agradezco al comité organizador por la oportunidad que se nos brindó de representar a nuestra aldea. Y muy especialmente digo gracias a Aldea Vistahermosa por permitirme llevar su nombre, su amistad, la amabilidad y calidez de nuestra gente hacia los cuatro puntos cardinales. Sepan que el nombre de nuestra aldea sonó cada vez que pude hacerlo y lo hice con todo el corazón. Gracias a mi familia, amigos y vecinos por todo el apoyo incondicional que me brindaron durante este recorrido. Y gracias a todos a quienes han confiado en mí y a través de un comentario, una palabra, un mensaje, me han apoyado bastante. Para concluir, quiero incentivar desde el más grande hasta el más pequeño a que todos contribuyamos a nuestra cultura. La promoción de nuestra cultura es tarea de todos. Cuando tú utilizas tu indumentaria, cuando intentas hablar un idioma maya o cuando quieres aprenderlo, lo estás promoviendo. Así que pues, todos comprometámonos a seguir promoviendo nuestra cultura. Que Dios les bendiga. Ha sido un gusto. Muchas, muchas gracias. Que se escuchen los aplausos para Alejandra Joaquín. Muchas gracias por tus palabras también.